Si tú me tienes que decir que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar que ya lo nuestro no es igual Ay, mejor que mañana Ay, mejor que mañana Me encanta el minuto que pasa más fuerte y más grande Es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes Y huyas de mí Ya estás cansada de mi amor y ya no tienes ilusión Si tú prefieres terminar ¿Por qué no dices la verdad? Ay, mejor que mañana Ay, mejor que mañana Y cada minuto que pasa más fuerte y más grande Es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas adiós cuanto antes Y huyas de mí Y ya no tienes ilusión Si tú prefieres terminar ¿Por qué no dices la verdad? Y ya no tienes ilusión Y ya no tienes ilusión Y ya no tienes ilusión Hay mejor que mañana Y ya no tienes ilusión Y ya no tienes ilusión Gracias.